Yo sé que tenía dos canciones, ya puedes decir que hay una más, que te importa. Es que me va a recortar, acuérdate que casi me va a entrar ahí aquí. Esa es la otra cena. La vez, ya viene otra partida. Dice que en México decían, vamos a ver el canal de Dios. A la una del paso. Los chicos decían, además que está en el chiquito. No sabemos nosotros, pero bueno, miren, me quedé raba con las cosas que llegaron a los costaderos. Y a ti ya no te dejó ganar con el topo, porque con un tipo como ya, ¡Ut! Tenías para darle la vuelta al mundo. ¡Un aplauso para ese chiquito! No sé qué es lo que ha hecho. Gracias. Así es que te agradezco. Te invito a venir. Gracias por tener una gran presión. Yo te admiro mucho porque recuerdo cuando sé que yo estaba viviendo en la televisión, al final, el salvador, el melo que son, y de repente salas con un señor ahí, y me planteas un pesadazo, ¿no? Es una niña, ¿no? Es una niña, ¿no? Es una niña, ¿no? Es una niña, ¿no? Sí. La no hay desconocido. Es una niña, ¿no? Y yo la canto. Tengo la canción un poco de Malá. Aca, acéste, acéste. Nadie, nada en el mundo, ha podido, desde entonces, desde el 73, o no sé si porque me existe, ha podido hacer una canción dirigida a una madre marizada, como no es el serio. De verdad, nadie. Nadie a la niña. y de repente cuando termina el festival que iban a decir el resultado de la adotación el señor que anunciaba mejor arreglo de que estar maestro Jesús Ferrer México la mención era el precioso rey cuando terminaba cerca a las 3 de la mañana imagínate que estás le dices me acabas de hacer que tú canas verdes en tu canción valga la pena y valga la pena después de que le dan el reconocimiento a Jesús Ferrer dice el tono mejor entero y me da la niña en México y me da la niña y me da la niña me da la canción y me da la canción de Adel María en México y si no ganaba y si no ganaba pues y si no ganaba él lo me gusta él lo me gusta ¿alguien de la familia tiene que trabajar? sí, sí, sí ya sabes que con todo mi amor y siempre la tarea de más gente siempre la pido te voy a enseñar con mucho fe y que muchas gracias 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 muchas gracias